¿Quién te hace los deberes, corazón? Mi amiga Juana iba de noche a la ciudad de Nadia La casa de la puta solo fue la despegada El muy atento en cuanto a su casa la acompañaba Y en el camino fue un besito de los de la madre Mi novia Juana era un monja joven convenido Y entre borrados el padre Juana estaba dormido Toda la noche a ser rebeles que le atoraba A Juana a todos a ser los deberes le regustaba Pero un día Juana con su novio se perdió Y quedarse sola nada le reí, nada le gustó Mi amor a la puta solo fue la despegada Ya le puso un hombre aquí en el día de los deberes Mi novia Juana era un monja joven convenido Ni那么 acostumbrante le gustan todas las dos deberes Soy el amor a losưởng condu CONTacion que le pierde Da lo gusto los guión JDQUENлиQNACA de los deberes Soy el amor a loservesan que le gustan todas las dos deberes Andan por整 va a ir buscando que le hagan los deberes Este tema también está grabado en vivo Que salió hace diez días en la ciudad de Córdoba Y es un corazón logro ¡Vamos, eh! Mi amiga Juana, mi madre no está en la secundaria Y a la salida por su nombre Muy atentos a su casa, la acompañaba Y en el camino a unos besitos que yo soy la mamá En los viejos Juana, en los muertos no me he cometido Y entró un rato que el padre Juan estaba dormido Toda la noche hasta el deber es que me asuraba A Juana que otro perro deberé de rebuscaba Pero un día Juana con su novio se peleó Y quedarse sola, la alegría, la alegría, la alegría ¡No! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Gale por tu nombre y no tiene quien te haga los tenderes! ¡Verdad! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Joder, Juana, mi madre no está en la secundaria! ¡Ah!